TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Últimos ataques en Barrio Triste son un intento de los urabeños por ingresar al centro de Medellín a Segura Corpades. Por el sector circula un panfleto en el que se invita a los comerciantes a no pagar vacunas y a enfrentarse con las llamadas Convivir. En un mes se conocerá si se anula la norma que prohíbe al parrillero hombre en Medellín. Un juzgado administrativo analiza los argumentos jurídicos que permitieron derogar esa misma medida en Sabaneta. Más de mil personas vigilarán los 140 eventos de la Feria de las Flores que se inaugura mañana. Cierre de vías, cambios, viales y rotación del pico y placa durante las festividades. Sancionada funcionaria de UNE por permanecer en un cargo sin cumplir con los requisitos. Según el concejal Bernardo Guerra, la empresa le pagó a la mujer más de mil millones de pesos en los cuatro años que estuvo vinculada. Contraloría califica como favorables estados financieros de la alcaldía, pero llama la atención sobre pérdidas en el metro y metroparques. Un juez ordena en primera instancia retirar 22 relojes electrónicos de la ciudad. Asegura que están instalados sin un contrato de por medio. Cinco mil personas son diagnosticadas cada año en Colombia con cáncer de pulmón, la mayoría por consumo de tabaco. De acuerdo con el DANE, Antioquia es el departamento donde más casos se presentan. Una vez más los problemas defensivos hacen que Nacional deje escapar puntos en la Copa Postobón. Colombia cuenta con el récord mundial de salto base, se hizo en el Alto de San Félix. Balistas antioqueños, amos y señores del canotaje nacional, ganaron 11 de 12 títulos en Copa Colombia. Y hoy de postre, la temporada del ballet folclórico de Antioquia, el Águila Descalza presenta Molestia Aparte y el Festival de la Trova de la Feria de las Flores.